el libro de las mil noches y una noche vol iii version de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez historia del negro cafur segundo eunuco sudanés sabed oh mis hermanos que cuando solo tenia ocho años de edad era ya tan experto en el arte de mentir que cada año soltaba una mentira tan gorda que a mi amo el mercader se le arrugaba el ano y se caia de espaldas asi es que el mercader quiso deshacerse de mi cuanto antes y me puso en manos del pregonero para que anunciase mi venta en el zoco diciendo quién quiere comprar un negrito con todo su vicio y el pregonero me llevó por todos los zocos diciendo lo que le habian encargado y un buen hombre de entre los mercaderes del zoco no tardó en acercarse y preguntó al pregonero y cuál es el vicio de este negrito y el otro contestó el de decir una sola mentira cada año y el mercader insistió y qué precio piden por ese negrito con su vicio a lo cual contestó el pregonero solo seiscientas dracmas y dijo el mercader lo tomo y te doy veinte dracmas de corretaje y en el acto se reunieron los testigos de la venta y se hizo el contrato entre el pregonero y el mercader entonces el pregonero me llevó a la casa de mi nuevo amo cobró el precio de la venta y el corretaje y se marchó mi amo me vistió decentemente con ropa a mi medida y permanecí en su casa el resto del año sin que ocurriera ningún incidente pero empezó otro año y se anunció como bendito en cuanto a la recolección y a la fertilidad los mercaderes le festejaban con banquetes en los jardines y cada uno pagaba a su vez los gastos del convite hasta que le tocó a mi amo entonces mi amo invitó a los mercaderes a comer en un jardín de las afueras de la ciudad y mandó llevar allí comestibles y bebidas en abundancia y todos estuvieron comiendo y bebiendo desde por la mañana hasta el mediodía pero entonces recordó mi amo que había dejado olvidada una cosa y me dijo oh mi esclavo monta en la mula ve a casa para pedirle a tu ama tal cosa y vuelve en seguida yo obedecí la orden y me dirigí apresuradamente a la casa y al llegar cerca de ella empecé a dar agudos chillidos y a verter abundantes lagrimones y me rodeó un gran grupo de vecinos de la calle y del barrio grandes y chicos y las mujeres asomándose a las puertas y ventanas me miraban asustadas y mi ama que oyó mis gritos bajó a abrirme acompañada de sus hijas y todas me preguntaron qué ocurría y yo contesté llorando mi amo estaba en el jardín con los convidados se ausentó para evacuar una necesidad junto a la pared y la pared se vino abajo sepultándole entre los escombros y yo he montado enseguida en la mula y he venido a todo correr a enteraros de la desgracia cuando la mujer y las hijas oyeron mis palabras se pusieron a dar agudos gritos a desgarrarse los vestidos y a darse golpes en la cara y en la cabeza y todos los vecinos acudieron y las rodearon después mi ama en señal de luto como suele hacerse cuando muere inesperadamente el cabeza de familia empezó a destrozar la casa a destruir los muebles a tirarlos por las ventanas a romper todo lo rompible y a arrancar ventanas y puertas luego mandó pintar de azul las paredes y echar encima de ellas paletadas de barro y me dijo miserable kafur qué haces ahí inmóvil ven a ayudarme a romper estos armarios a destruir estos utensilios y a hacer trizas esta vajilla y yo sin esperar a que me lo dijera dos veces me apresuré a destrozarlo todo armarios muebles y cristalería quemé alfombras camas cortinas y almohadones y después la emprendí con la casa asolando techos y paredes y entretanto no dejaba de lamentarme y de clamar pobre amo mío ay mi desgraciado amo después mi ama y sus hijas se quitaron los velos y con la cara descubierta y todo el pelo suelto salieron a la calle y me dijeron oh kafur ve delante de nosotras para enseñarnos el camino llévanos al sitio en que tu amo quedó sepultado bajo los escombros porque hemos de colocar su cadáver en el féretro llevarlo á casa y celebrar los debidos funerales y yo eché a andar delante de ellas gritando oh mi pobre amo y todo el mundo nos seguía y las mujeres llevaban descubierto el rostro y la cabellera desmelenada y todas gemían y gritaban llenas de desesperación poco a poco se aumentó la comitiva con todos los vecinos de las calles que atravesábamos hombres mujeres niños muchachas y viejas y todos se golpeaban la cara y lloraban desesperadamente y yo me divertía haciéndoles dar la vuelta la ciudad y atravesar todas las calles y los transeúntes preguntaban la causa de todo aquello y se les contaba lo que me habían oído decir y entonces clamaban no hay fuerza ni poder más que en alah altísimo omnipotente y alguien aconsejó á mi ama que fuese á casa del walí y le refiriese lo ocurrido y todos marcharon á casa del walí mientras yo pretextaba que me iba al jardín en cuyas ruinas estaba sepultado mi amo en este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y se cayó discretamente pero cuando llegó la trigésimo novena noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que el eunuco kafur prosiguió de este modo el relato de su historia entonces corrí al jardín mientras que las mujeres y todos los demás se dirigían á casa del walí para contarle lo ocurrido y el walí se levantó y montó á caballo llevando consigo peones que iban cargados de herramientas sacos y canastos y todo el mundo emprendió el camino del jardín siguiendo las indicaciones que yo había suministrado y yo me cubrí de tierra la cabeza empecé á golpearme la cara y llegué al jardín gritando ay mi pobre ama ay mis pobres amitas ay desdichados de todos nosotros y así me presenté entre los comensales cuando mi amo me vio de aquella manera cubierta la cabeza de tierra aporreada la cara y gritando ay quién me recogerá ahora qué mujer será tan buena para mí como mi pobre ama cambió de color le palideció la tez y me dijo qué te pasa oh kafur qué ha ocurrido dime y yo le contesté oh amo mío cuando me mandaste que fuera á casa á pedirle tal cosa á mi ama llegué y vi que la casa se había derrumbado sepultando entre los escombros á mi ama y á sus hijas y mi amo gritó entonces pero no se ha podido salvar tu ama y yo dije nadie se ha salvado y la primera en sucumbir ha sido mi pobre ama y me volvió á preguntar pero y la más pequeña de mis hijas tampoco se ha salvado y contesté tampoco y me dijo y la mula la que yo suelo montar tampoco se ha salvado y dije no oh amo mío porque las paredes de la casa y las de la cuadra se han derrumbado encima de todo lo que había en la casa sin excluir á los carneros los gansos y las gallinas todo se ha convertido en una masa informe debajo de las ruinas nada queda ya y volvió á preguntarme ni siquiera el mayor de mis hijos y respondí ay ni siquiera ese no ha quedado nadie con vida ya no hay casa ni habitantes ni siquiera quedan ya rastros de ellos en cuanto á los carneros los gansos y las gallinas deben ser en este momento pasto de los perros y los gatos cuando mi amo oyó estas palabras la luz se transformó para él en tinieblas quedó privado de toda voluntad las piernas no le podían sostener se le paralizaron los músculos y se le encorvó la espalda después empezó á desgarrarse la ropa á mesarse las barbas á abofetearse y á quitarse el turbante y no dejó de darse golpes hasta que se le ensangrentó todo el rostro y gritaba ay mi mujer ay mis hijos qué horror qué desdicha habrá otra desgracia semejante á la mía y todos los mercaderes se lamentaban y lloraban como él para expresarle su pesar y se desgarraban las ropas entonces mi amo salió del jardín seguido de todos los convidados y no cesaba de darse golpes principalmente en el rostro andando como si estuviese borracho pero apenas había traspuesto la puerta del jardín vio una gran polvareda y oyó gritos desaforados y no tardó en ver aparecer al walí con toda su comitiva seguido de las mujeres y vecinos del barrio y de cuantos transeúntes se habían unido á ellos en el camino movidos por la curiosidad y todo el gentío lloraba y se lamentaba la primera persona con quien se encontró mi amo fué con su esposa y detrás de ella vio á todos sus hijos y al verlos se quedó estupefacto como si perdiera la razón y luego se echó á reír y á su familia se arrojó en sus brazos y se colgó á su cuello y llorando decían oh padre alah sea bendito por haberte librado y él les preguntó y vosotros qué os ha ocurrido su mujer le dijo bendito sea alah que nos permite volver á ver tu cara sin ningún peligro pero cómo lo has hecho para salvarte de entre los escombros nosotros ya ves que estamos perfectamente y á no ser por la terrible noticia que nos anunció kafur tampoco habría pasado nada en casa y mi amo exclamó pero qué noticia es esa y su mujer dijo kafur llegó con la cabeza descubierta y la ropa desgarrada gritando oh mi pobre amo oh mi desdichado amo y le preguntamos qué ocurre oh kafur y nos dijo mi amo se había acurrucado junto á una pared para evacuar una necesidad cuando de pronto la pared se derrumbó y le enterró vivo entonces dijo mi amo por alah pero si kafur acaba de venir ahora mismo gritando ay mi ama ay los pobres hijos de mi ama y le he preguntado qué ocurre oh kafur y me ha dicho mi ama con todos sus hijos acaba de perecer debajo de las ruinas de la casa inmediatamente mi amo se volvió hacia donde estaba yo y vio que seguía echándome polvo sobre la cabeza y desgarrándome la ropa y tirando el turbante y dando una voz terrible me mandó que me acercara al acercarme me dijo ah miserable esclavo negro de mal agüero hijo de una zorra y de mil perros maldito y de raza maldita por qué has ocasionado tanto trastorno por alah que he de castigar tu crimen según se merece te he de arrancar la piel de la carne y la carne de los huesos y yo contesté resueltamente por alah que no me has de hacer ningún daño pues me compraste con mi vicio y como fue ante testigos declararán que sabías mi vicio de decir una mentira cada año y así lo anunció el pregonero pero he de advertirte que todo lo que acabo de hacer no ha sido más que media mentira y me reservo el derecho de soltar la otra mitad que me corresponde decir antes que acabe el año mi amo al oirme exclamó oh tú el más vil y maldito de todos los negros con que lo que acabas de hacer no es más que la mitad de una mentira pues valiente calamidad la que tú eres vete oh perro hijo de perro te despido ya estás libre de toda esclavitud y yo dije por alah que podrás echarme oh mi amo pero yo no me voy de ninguna manera he de soltar la otra mitad de la mentira y esto será antes de que acabe el año entonces me podrás llevar al soco para venderme con mi vicio pero antes no me puedes abandonar pues no tengo oficio de qué vivir y cuanto te digo es cosa muy legal y legalmente reconocida por los jueces cuando me compraste y mientras tanto los vecinos que habían venido para asistir a los funerales se preguntaban qué era lo que pasaba entonces les enteraron de todo lo mismo que algo alí a los mercaderes y a los amigos explicándoles la mentira que yo había inventado y cuando les dijeron que todo aquello no era más que la mitad llegaron todos al límite de la estupefacción juzgando que aquella mitad era ya de suyo bastante enorme y me maldijeron y me brindaron toda clase de insultos a cual peor de todos y yo seguía riéndome y decía no tenéis razón en reconvenirme pues me compraron con mi vicio y así llegamos a la calle en que vivía mi amo y vio que su casa no era más que un montón de ruinas y entonces se enteró de que yo había contribuido a destruirla pues le dijo su mujer kafur ha roto todos los muebles y los jarrones y la cristalería y ha hecho pedazos cuanto ha podido y llegado al límite del furor exclamó en mi vida he visto un hijo de zorra como este miserable negro y aun dice que no es más que la mitad de un embuste pues qué sería una mentira completa lo menos la destrucción de una o dos ciudades e inmediatamente me llevaron a casa del gualí que me mandó dar tan soberana paliza que me desmayé y encontrándome en tal estado mandaron llamar a un barbero que con sus instrumentos me castró del todo y cauterizó la herida con un hierro candente y al despertar me enteré de lo que me faltaba y de que me habían hecho eunuco para toda mi vida entonces mi amo me dijo así como tú me has abrazado el corazón queriendo arrebatarme lo que más quería así te lo quemo yo a ti quitándote lo que querías más después me llevó consigo al zoco y me vendió por más precio puesto que yo había encarecido al convertirme en eunuco desde entonces he causado la discordia y el trastorno en todas las casas en que entré como eunuco y he ido pasando de un amo a otro de un emir a un emir de un notable a un notable según la venta y la compra hasta ser propiedad del mismo emir de los creyentes pero he perdido mucho y mis fuerzas disminuyeron desde que me quedé sin lo que me falta y tal es oh hermanos la causa de mi castración he aquí que se ha terminado mi historia y los otros dos negros oído el relato de kafur empezaron a reírse y a burlarse de él diciendo eres todo un bribón hijo de bribón y tu mentira fue una mentira formidable después el tercer negro llamado baghita tomó la palabra y dirigiéndose á sus dos compañeros dijo el libro de las mil noches y una noche volumen versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia del negro baghita tercer eunuco sudanés sabed oh hijos de mi tío que cuanto acabamos de oír es inocente y vano os voy a contar la causa de haberme quedado capón y veréis que merecí peor castigo pues he poseído a mi ama y he fornicado con el hijo de mi ama pero los detalles del fornicio son tan extraordinarios tan prolijos en incidentes que ahora sería muy largo su relato pues he aquí oh primos míos que se aproxima la mañana y nos va a sorprender la luz antes de abrir el hoyo y enterrar el cajón que hemos traído y acaso nos comprometamos seriamente y nos expongamos a perder nuestras almas de modo que hagamos el trabajo para el cual nos han enviado aquí y después comenzaré a contaros los pormenores de mi fornicio y mi castración dicho esto se levantó el negro baghita y con él los otros dos que ya habían descansado y entre los tres alumbrados por la linterna se pusieron a cavar un hoyo cavaba kafur y baghita mientras que zawab recogía la tierra en un capazo y la echaba fuera y así abrieron el hoyo y luego de depositar en él el cajón lo taparon con tierra y apisonaron el suelo recogieron las herramientas y el farol salieron de la turbé cerraron la puerta y se alejaron rápidamente y ganen ben ayub que lo había oído todo desde lo alto de la palmera vio como desaparecían a lo lejos y cuando pasó un gran rato empezó a preocuparle lo que pudiera contener aquel cajón pero no se atrevió a bajar de la palmera y aguardó a que brillase la primera claridad del alba entonces descendió de la palmera y empezó a escarbar la tierra con las manos no cesando hasta que logró sacar el cajón después de grandes esfuerzos cogió entonces una piedra y rompió el candado con que estaba cerrado el cajón y al levantar la tapa vio a una joven que parecía dormida pues la respiración movía acompasadamente su pecho estaba indudablemente bajo la influencia del vang era de una sin igual hermosura con una tez delicada suave y deliciosa estaba cubierta de alhajas y llevaba al cuello un collar de oro con gemas preciosas en las orejas arrancadas de una sola piedra inapreciable y en los tobillos y en las muñecas unas pulseras de oro cuajadas de brillantes aquello debía valer más que todo el reino del sultán cuando Ghanem reconoció bien a la hermosa joven y se cercioró de que no había sufrido ninguna violencia de los eunucos que hasta allí la habían llevado para enterrarla viva se inclinó hacia ella la cogió en brazos y la depositó suavemente en el suelo y al respirar la joven el aire vivificador adquirió su rostro nueva vida exhaló un gran suspiro tosió y con estos movimientos se le cayó de la boca un pedazo de vang capaz de adormecer a un elefante dos noches seguidas entonces entreabrió los ojos unos ojos adorables y dominada todavía por el vang exclamó con una voz llena de dulzura dónde estás rija no ves que tengo sed tráeme un refresco y tú sara dónde estás y sabija y shagarad aldor y nur al hada y nagma y subjía y tú sobre todo nosa oh dulce y gentil nosa en dónde estáis que no me respondéis y como nadie contestase la joven acabó por abrir completamente los ojos y miró en torno suyo y aterrada clamó de este modo quién me habrá sacado de mi palacio para traerme entre estos sepulcros qué criatura podrá saber jamás lo que se oculta en el fondo de los corazones oh tú retribuidor que conoces los secretos más escondidos tú sabrás distinguir á los buenos y á los malos el día de la resurrección y ghanem que seguía de pie avanzó algunos pasos y dijo oh soberana de la hermosura cuyo nombre debe ser más dulce que el jugo del dátil y cuya cintura es más flexible que la rama de la palmera yo soy ganem ben ayub y aquí no hay en realidad palacios ni tumbas sino un esclavo tuyo que soy yo y á quien el clemente sin límites puso cerca de ti para librarte de todo mal y resguardarte de todo dolor acaso así oh la más deseada te dignes mirarme con agrado y la joven en cuanto se cercioró de la realidad de cuanto veía dijo no hay más dios que alá y mohamed es el enviado de alá después se volvió hacia ghanem le miró con sus ojos resplandecientes y puesta la mano en el corazón dijo con su voz deliciosa oh favorable joven aquí me tienes despertando entre lo desconocido puedes decirme quién me ha traído hasta aquí y ganem respondió oh señora mía te han traído tres negros eunucos y te traían metida en un cajón y le contó toda la historia cómo le había sorprendido la noche fuera de la ciudad cómo había sacado a la joven del cajón y cómo a no ser por él habría perecido ahogada bajo la tierra después le rogó que le contase su historia y el motivo de su aventura pero ella dijo oh joven glorificado sea alá que me ha puesto en manos de un hombre como tú pero ahora te ruego que me ocultes en el cajón y vayas en busca de alguien que pueda llevarlo a tu casa allí verás cuán provechoso es para ti pues tendrás toda clase de delicias y te podré contar mi historia y ponerte al corriente de mis aventuras y ganem quedó encantado al oírla y salió inmediatamente en busca de un arriero y como ya era entrado el día y brillaba el sol en todo su esplendor la cosa no fue difícil volvió pues enseguida con un arriero y como había cuidado de meter a la joven en el cajón le ayudó a cargarlo en el mulo y emprendieron a toda prisa el camino de su casa y durante el viaje comprendió ganem que el amor a la joven había penetrado en su corazón y se vio en el límite de la dicha al pensar que pronto sería suya aquella hermosura que vendida en el zoco habría valido diez mil dinares de oro y que llevaba encima incalculables riquezas en joyas pedrería y telas preciosas y estos pensamientos tan gratos hacían que sintiera impaciencia por llegar cuanto antes y al fin llegó y él mismo ayudó al arriero a descargar el cajón y llevarlo al interior de la casa en este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato pero cuando llegó la cuadragésima noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que ganem llegó sin contratiempo a su casa abrió el cajón y ayudó a salir a la joven ésta examinó la casa y vio que era muy hermosa con alfombras de vivos y alegres matices y tapices de mil colores que alegraban la vista y muebles preciosos y otras muchas cosas y vio también muchos fardos de mercancías y paños de gran valor y pilas de cedería y brocados y jarrones llenos de vejigas de almiscle entonces comprendió que ganem era un mercader de los principales dueño de numerosas riquezas quitose el velillo con que había cuidado de taparse el rostro y miró atentamente al joven ganem y le pareció muy hermoso y le amó y le dijo ganem ya ves que delante de ti me descubro pero tengo mucho apetito y te ruego que me traigas algo que comer y ganem contestó sobre mi cabeza y mis ojos y corrió al soco compró un cordero asado una bandeja de pasteles en casa del confitero adh soleimán el más ilustre de los confiteros de bagdad otra bandeja de jalagua y almendras alfonsigos y frutas de todas clases y cántaros de vino añejo y por último flores de todas clases lo llevó a su casa puso la fruta en grandes copas de porcelana y las flores en preciosos jarrones y todo lo colocó delante de la joven entonces esta le sonrió y se arrimó mucho a él y le echó los brazos al cuello le besó y le hizo mil caricias y le dijo frases llenas de cariño y ganem sintió que el amor penetraba cada vez más en su cuerpo y en su corazón después ambos se dedicaron a comer y beber y se amaron por ser los dos de la misma edad y de igual belleza cuando llegó la noche se levantó ganem y encendió lámparas y candelabros pero más que la luz de las bujías iluminaba la sala el esplendor de sus rostros luego trajo instrumentos músicos y fue a sentarse al lado de la joven y siguió bebiendo y jugando con ella juegos muy agradables riendo muy dichoso y cantando canciones apasionadas y versos inspirados y así fue aumentando la pasión que se tenían bendito y glorificado sea aquel que une los corazones y junta a los enamorados y no cesaron los juegos hasta que apareció la aurora y como el sueño había acabado por pesar sobre sus párpados se durmieron uno en brazos de otro pero sin hacer aquel día nada definitivo apenas se despertó ganem corrió al soco para comprar viandas legumbres frutas flores y vinos todo lo necesario para pasar el día lo llevó a casa se sentó al lado de la joven y se pusieron a comer muy a gusto hasta saciarse después llevó ganem bebidas y empezaron a beber hasta que se colorearon sus mejillas y sus ojos se pusieron más negros y brillantes entonces el alma de ganem deseó besar a la joven y acostarse con ella y le dijo oh soberana mía permíteme que te bese en la boca para que te refresque el fuego de mis entrañas y ella contestó oh ganem aguarda a que esté ebria y entonces permitiré que me beses la boca pues no me daré cuenta de lo que hagan tus labios y como empezaba a embriagarse se puso de pie se despojó de sus ropas y solo dejó sobre su cuerpo una camisa transparente y sobre sus cabellos un finísimo velo de seda blanca con lentejuelas de oro al verla así creció el deseo de ganem y dijo oh dueña mía permíteme gustar tu boca y la joven contestó por alá eso no te lo puedo permitir a pesar de que te amo pues me lo impide una cosa que está escrita en la cinta de mi calzón y que no puedo enseñarte ahora pero ganem por la misma dificultad con que tropezaba sintió que los deseos se desbordaban en su corazón y acompañándose con el laúd cantó estas estrofas imploré un beso de su boca de su boca tormento de mi corazón un beso que curase mi enfermedad y me dijo oh no eso nunca y yo dije pues ha de ser y ella contestó un beso eso ha de darse voluntariamente me darías a la fuerza un beso en mis labios sonrientes y le dije no creas que un beso dado á la fuerza carece de voluptuosidad y me respondió un beso á la fuerza no sabe bien más que en la boca de las pastoras de las montañas y después que hubo cantado sintió ganem que aumentaba su locura y sus transportes y el fuego de sus entrañas y el fuego de su y la joven nada le concedía aunque no dejaba de expresarle que compartía su pasión y así siguieron hasta que se hizo de noche ganem enormemente excitado y ella sin acceder por fin ganem se levantó y encendió las lámparas alumbrando espléndidamente el salón y fue á echarse á los pies de la joven y pegó los labios á aquellos pies tan maravillosos que le parecieron dulces como la leche y tiernos como la manteca y luego subió hasta las piernas y aún más arriba entre los muslos y parecía comerse toda aquella carne sabrosa que olía al miscle a rosa y a jazmín y la joven se estremecía toda como se estremece la gallina dócil agitando las alas y ganem gritó enloquecido oh dueña mía ten piedad de este esclavo tuyo vencido por tus ojos muerto por tu carne desde que viniste he perdido la tranquilidad y sintió que las lágrimas bañaban sus ojos entonces la joven contestó por alá oh dueño mío oh luz de mis ojos te quiero con toda la pulpa de mi carne pero sabe que nunca podré entregarme á tí ni que me poseas del todo y ganem exclamó y quién te lo impide y ella dijo esta noche te explicaré el motivo y entonces me disculparás pero al hablar así se dejó caer a su lado y le echó los brazos al cuello y le dio millares de besos prometiéndole mil locuras y estos juegos duraron hasta el amanecer pero la joven nada dijo respecto a la causa que le impedía entregarse siguieron haciendo las mismas cosas incompletas todos los días y todas las noches durante un mes y su amor aumentaba pero cierta noche entre las noches estando tendido ganem al lado de la joven ebrios de vino y de excitación ganem aventuró la mano por debajo de la fina camisa y pasándola suavemente por el vientre de la joven le acariciaba la piel que se estremecía a cada contacto luego deslizó la mano lentamente hasta el ombligo que se abría como una copa de cristal y con los dedos le hizo cosquillas en los armoniosos pliegues y la joven se estremeció toda y se incorporó bruscamente repuesta de su embriaguez y llevándose la mano al calzón vio que estaba bien sujeto con la cinta de borlas de oro ya tranquilizada se quedó otra vez medio dormida y ganem paseó de nuevo su mano a lo largo de aquel vientre juvenil aquella maravilla de carne y llegó a la cinta del calzón y tiró de ella rápidamente para libertar de su prisión al jardín de delicias pero la joven se despertó entonces se sentó en la cama y dijo a ganem qué intentas oh luz de mis entrañas y él respondió poseerte amor mío tenerte por completo ver cómo compartes mis delicias y ella contestó escúchame oh ganem voy á explicarte al fin mi situación revelándote mi secreto ahora comprenderás por qué me he resistido a que me atravesaras deliciosamente con tu virilidad y ganem dijo te escucho y la joven recogiéndose un poco la camisa sacó la cinta del calzón y dijo oh mi señor lee lo que ahí está escrito y ganem cogió el extremo de la cinta y en la trama vio bordadas unas letras de oro que decían soy tuya y tú eres mío descendiente del tío del profeta y al leer estas palabras bordadas con letras de oro en el extremo de la cinta retiró enseguida la mano y dijo explícame qué significa todo esto y la joven dijo sabe oh mi señor que soy la favorita del califa harún al rachid las palabras escritas en la cinta de mi calzón prueban que pertenezco al emir de los creyentes al cual debo reservar el sabor de mis labios y el misterio de mi carne me llamo kuat al kulub y desde mi infancia me criaron en el palacio del califa llegué a ser tan hermosa que el califa se fijó en mí y comprobó mis perfecciones debidas a la generosidad del señor y le impresionó tanto mi belleza que sintió un gran amor hacia mí y me destinó un aposento en palacio para mí sola poniendo a mis órdenes diez esclavas muy simpáticas y serviciales y me regaló todas las alhajas y joyas con que me encontraste en el cajón y me prefirió a todas las mujeres de palacio y hasta olvidó a su esposa el set sobeida así es que sed sobeida me tomó un odio inmenso habiéndose ausentado un día el califa para luchar con uno de sus lugartenientes que se había revelado se aprovechó de ello sobeida para combinar un plan contra mí sobornó a una de mis doncellas y llamándola un día a sus habitaciones le dijo cuando tu señora kuat al kulub esté durmiendo le pondrás en la boca este pedazo de bang después de haberle echado otra dosis en la bebida si lo haces te recompensaré y te daré la libertad y muchas riquezas y la esclava que antes lo había sido de sobeida contestó lo haré porque la adhesión que te tengo es tan grande como mi cariño y muy alegre por la recompensa que la aguardaba vino a mi aposento y me dio una bebida compuesta con bang y apenas la hube probado caí en tierra y me dieron convulsiones y me sentí transportada á otro mundo y al verme dormida fué la esclava á buscar á set sobeida que me metió en ese cajón y mandó llamar á los tres eunucos y los gratificó espléndidamente lo mismo que a los porteros del palacio y así me sacaron de noche para llevarme a la turbé a donde alá te había conducido porque a ti oh amor de mis ojos debo el haberme salvado de la muerte y también gracias a ti me encuentro en esta casa tan generosa pero lo que más me preocupa es lo que el califa haya pensado al volver y no encontrarme y también me atormenta no poder entregarme a ti completamente a pesar de sentirte palpitar en mis entrañas y todo por estar sujeta por lo que dice esta cinta de oro tal es mi historia ahora sólo te pido discreción y que nadie conozca mi secreto cuando ghanem hubo oído la historia de kuat al kulub y supo que era favorita y propiedad de el emir de los creyentes retrocedió hasta el fondo de la sala y ya no se atrevió á levantar sus miradas hacia la joven pues se había convertido para él en cosa sagrada y así fue a sentarse en un rincón y comenzó a reconvenirse pensando cuán poco le había faltado para ser un criminal y lo audaz que había sido sólo con tocar la piel de kuat y comprendió lo imposible de su amor y cuán desgraciado era y acusó al destino por los golpes tan injustos que le reservaba pero no dejó de someterse a los designios de alá y dijo glorificado sea aquel que tiene razones para herir con el dolor el corazón de los buenos y apartar la aflicción del corazón de los viles y después recitó estos versos del poeta el corazón enamorado no disfrutará la alegría del reposo mientras lo posea el amor el enamorado no tendrá segura su razón mientras viva la belleza en la mujer me han preguntado qué es el amor y yo he dicho el amor es un dulce de sabroso jugo pero de pasta amarga entonces la joven se acercó a ganem le estrechó contra su seno le besó y por todos los medios menos uno procuró consolarle pero ganem ya no se atrevía a corresponder a las caricias de la favorita del emir se sometía a lo que ella le hiciese pero sin devolver beso por beso ni abrazo por abrazo y la favorita que no esperaba este cambio tan rápido al ver a ganem tan excitado antes y ahora tan respetuoso y tan frío multiplicó sus caricias y con la mano quiso incitarle a que compartiese su pasión que se encendía más cada vez con aquel apartamiento y así les sorprendió la mañana ganem se apresuró a marchar al soco para comprar las provisiones del día y permaneció allí una hora comprando mejores cosas que los demás días por haberse enterado del rango de su invitada compró todas las flores del mercado los mejores carneros los pasteles más frescos los dulces más finos los panes más dorados las cremas más exquisitas y las frutas más sabrosas y todo lo llevó a la casa y se lo presentó a kuat al kulub pero apenas le vio corrió a él la joven y llena de deseos restregó su cuerpo contra el suyo le miró con ojos negros de pasión y húmedos de ansiedad y le sonrió insinuante diciéndole cuánto has tardado querido mío deseado de mi corazón por alá la hora de tu ausencia me ha parecido un año comprendo que ya no me puedo reprimir mi pasión ha llegado a su límite y me consume toda oh ganem cógeme poseeme me muero pero ganem se resistió y le dijo alá me libre mi buena señora cómo el perro ha de usurpar el sitio del león lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo y se escapó de entre las manos de la joven y se acurrucó en un rincón muy triste y preocupado pero ella fué á cogerle de la mano y le llevó á la alfombra obligándole á sentarse á su lado y a comer y beber con ella y tanto le dio de beber que le embriagó y entonces ella se echó encima de él y se pegó a su cuerpo y quién sabe lo que haría con ganem sin que él se enterase luego cogió el laúd y cantó estas estrofas mi corazón está destrozado hecho trizas rechazada en mi amor podré vivir así mucho tiempo oh tú amigo mío que huyes como la gacela sin que yo sepa la causa ni haya cometido delito ignoras que la gacela se vuelve algunas veces para mirar ausencia separación todo se ha juntado contra mí podrá soportar mucho tiempo mi corazón la pesadumbre de tanto infortunio y al oír estos versos se despertó ganem y lloró muy conmovido y ella también lloró al verle llorar pero no tardaron en ponerse á beber de nuevo y estuvieron recitando poesías hasta la noche y ganem fue a sacar los colchones de las alacenas de la pared y se dispuso a hacer la cama pero en vez de hacer una como las demás noches cuidó de hacer dos distante una de otra y cuat al culú muy contrariada le dijo para quién es ese segundo lecho y él contestó uno es para mí y otro para ti y desde esta noche hemos de dormir de esta manera pues lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo oh cuat al culú pero ella replicó amor mío desprecia esa moral atrasada disfrutemos del placer que pasa junto á nosotros y que mañana estará ya lejos todo lo que ha de suceder sucederá pues cuanto escribió el destino tiene que cumplirse pero ganem no quiso someterse y kuat al culú sintió que aumentaba su pasión más ardiente y dijo por alah no acabará esta noche sin que nos hayamos acostado juntos pero ganem contestó líbreme alah de ello y ella suplicó ven ganem toda mi carne se abre para ti mi deseo te llama á gritos ganem de mis entrañas toma esta boca florida toma este cuerpo que maduraste con tu deseo y ganem decía alah me libre y ella gritaba oh ganem toda mi piel está bañada del deseo y mi desnudez se ofrece á tus caricias oh ganem el olor de mi piel es más dulce que el del jazmín toca y huele huele y te embriagarás pero ganem insistía lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo entonces lloró la joven cogió el laúr y se puso a cantar soy hermosa y esbelta por qué huyes de mí nada falta á mi hermosura pues estoy llena de maravillas por qué me abandonas he incendiado todos los corazones y he quitado el sueño á todos los párpados soy flor de fuego y nadie me ha acogido soy una rama y las ramas han nacido para que las cojan las ramas flexibles y floridas soy la rama florida y flexible no quieres cogerme soy la gacela y las gacelas nacieron para la caza las gacelas finas y amorosas soy la gacela fina y amorosa oh cazador nací para tus redes por qué no me cojes en ellas soy la flor y las flores nacieron para ser aspiradas las flores delicadas y olorosas soy la flor delicada y olorosa por qué no quieres aspirarme pero ganem aunque más enamorado que nunca no quiso faltar al respeto debido al califa y a pesar de los grandes deseos de la joven todo siguió lo mismo durante un mes esto en cuanto a ganem y a cuat al culú favorita del emir de los creyentes pero en cuanto a sobeida he aquí que cuando el califa se ausentó hizo con su rival lo que ya se ha referido pero después reflexionó y se dijo fin de la sección número 16 sección número 17 de el libro de las mil noches y una noche volumen 3 versión de Mardrus traducido por Vicente Blasco Ibáñez esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Continuación de Historia de Ghanem y Petná Pero en cuanto a Sobeida he aquí que cuando el califa se ausentó hizo con su rival lo que ya se ha referido pero después reflexionó y se dijo qué contestaré al califa cuando al regresar me pida noticias de cuat al culú entonces se decidió a llamar a una vieja cuyos buenos consejos le inspiraban gran confianza desde muy niña y le reveló su secreto y le dijo qué haremos ahora después de haberle pasado a cuat al culú lo que le habrá pasado la vieja contestó me hago cargo de todo oh mi señora pero el tiempo apremia porque el califa va a volver enseguida hay muchos medios de ocultárselo todo pero te voy a indicar el más rápido y seguro encarga que te hagan un maniquí de madera que simule el cadáver lo depositaremos en la tumba con gran ceremonial se le encenderán candelabros y sirios a su alrededor y mandarás a todos los de palacio a todas tus esclavas y a las esclavas de cuat al culú que se vistan de luto y que pongan colgaduras negras y cuando venga el califa y pregunte la causa de todo esto se le dice oh mi señor tu favorita cuat al culú ha muerto en la misericordia de alá ojalá vivas los largos días que ella no ha vivido nuestra ama sobeida le ha tributado todos los honores fúnebres y la ha mandado enterrar en el mismo palacio debajo de una cúpula construida expresamente entonces el califa conmovido por tus bondades te las agradecerá mucho y llamará a los lectores del corán para que velen junto a la tumba recitando los versículos de los funerales y si el califa que sabe tu poco afecto hacia cuat al culú sospechase y dijera para sí quién sabe si sobeida la hija de mi tío habrá hecho algo contra cuat al culú y llevado de estas sospechas mandase abrir la tumba para averiguar de qué murió la favorita tampoco debes preocuparte porque cuando hayan abierto la fosa y saquen el maniquí hecho a semejanza de un hijo de Adán y cubierto con un suntuoso sudario si quisiera el califa levantar el sudario no dejarás de impedírselo y todo el mundo se lo impedirá diciendo oh emir de los creyentes no es lícito ver a una mujer muerta con todo el cuerpo desnudo y el califa acabará por convencerse de la muerte de su favorita y la mandará enterrar de nuevo y agradecerá tu acción y así como alá lo quiera te verás libre de este cuidado la sultana comprendió que acababa de oír un excelente consejo y obsequió a la vieja regalándole un magnífico vestido de honor y mucho dinero encomendándole que se encargase personalmente de la ejecución del plan y la vieja logró que un artífice fabricara el maniquí y se lo llevó a Sobeida y ambas lo vistieron con las mejores ropas de Cuat Al-Kulub le pusieron un sudario riquísimo le hicieron grandes funerales lo colocaron en la tumba encendieron candelabros y blandones y tendieron alfombras alrededor para las oraciones y ceremonias acostumbradas y Sobeida mandó poner colgaduras negras en todo el palacio y que las esclavas vistieran de luto y la noticia de la muerte de Cuat Al-Kulub se extendió por todo el palacio y todo el mundo sin excluir a Masrur y los eunucos lo dieron por cierto no tardó en regresar de su viaje el califa y al entrar en palacio se dirigió apresuradamente a las habitaciones de Cuat Al-Kulub que llenaba todo su pensamiento pero al ver a la servidumbre y a las esclavas de la favorita vestidas de luto comenzó a temblar y salió a recibirle Sobeida también de luto y cuando le dijo que aquello era porque había fallecido Cuat Al-Kulub el califa cayó desmayado pero al volver en sí preguntó dónde estaba la tumba para ir a visitarla y Sobeida dijo sabe oh emir de los creyentes que por consideración a Cuat Al-Kulub he querido enterrarla en este mismo palacio y el califa sin quitarse la ropa del viaje se dirigió hacia el sepulcro de Cuat Al-Kulub y vio los blandones y los sirios encendidos y las alfombras tendidas alrededor y al ver todo esto dio las gracias a Sobeida encomiando su buena acción y después regresó a palacio pero como era receloso por naturaleza empezó a dudar y a alarmarse y para acabar con las sospechas que le atormentaban mandó que se abriera la tumba y así se hizo pero el califa gracias a la estratagema de Sobeida vio el maniquí cubierto con el sudario y creyendo que era su favorita lo mandó enterrar de nuevo y llamó a los sacerdotes y a los lectores del Corán que recitaron los versículos de los funerales y él mientras tanto permanecía sentado en la alfombra llorando a lágrima viva hasta que acabó por caer desmayado y así acudieron todos durante un mes los ministros de la religión y los lectores del Corán mientras que él sentándose junto a la tumba lloraba amargamente en este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato pero cuando llegó la cuadragésimo primer noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que el califa acudió todos los días a la tumba de su favorita durante un mes y el último día duraron las oraciones y la lectura del Corán desde la aurora hasta la aurora siguiente y entonces cada cual pudo regresar a su casa y el califa rendido por la fatiga y el dolor regresó a palacio y no quiso ver a nadie ni siquiera a su vizir Yafar ni a su esposa Sobeida y de pronto cayó en un sueño profundo velándole dos esclavas una de ellas estaba junto a la cabeza del califa y la otra a sus pies Pasada una hora cuando el sueño del califa ya no fue tan profundo oyó a la esclava que estaba junto a su cabeza decir a la que estaba a sus pies ¡Qué desdicha amiga subjía! Y subjía contestó ¿Pero qué ocurre? ¡Oh hermana noza! Y noza dijo Nuestro amo debe ignorar todo lo ocurrido cuando pasa las noches junto a una tumba donde solo hay un pedazo de madera un maniquí fabricado por un artífice Y subjía dijo Pues entonces ¿Qué ha sido de Cuat Al-Kulú? ¿Qué desgracia cayó sobre ella? Noza respondió Sabe oh subjía que me lo ha contado todo la esclava preferida de nuestra ama Sobeida Por su encargo le dio Banj a Cuat Al-Kulú que se durmió inmediatamente y entonces nuestra ama Sobeida la metió en un cajón y lo entregó a los eunucos Zawab Kafur y Baggita para que lo enterrasen en un hoyo y subjía llenos de lágrimas los ojos exclamó Oh Noza y nuestra dulce ama Cuat Al-Kulú habrá muerto de manera tan horrible Noza contestó Alá preserve de la muerte a su juventud Pero no ha muerto pues Sobeida ha dicho a su esclava He averiguado que Cuat Al-Kulú ha logrado escaparse y está en casa de un joven mercader de Damasco llamado Ghanem Ben-Ashu hace ya cuatro meses Comprenderás Oh sujía cuán desgraciado es nuestro señor al ignorar que vive su favorita mientras sigue velando todas las noches junto a una tumba que no hay ningún cadáver y las dos esclavas continuaron hablando durante algún tiempo y el califa oía sus palabras y cuando acabaron de hablar ya no le quedaba nada que saber al califa y se incorporó súbitamente dando tal grito que las esclavas huyeron aterradas y sentía una ira espantosa al pensar que su favorita llevaba cuatro meses en casa del joven llamado Ghanem Ben-Ashu y se levantó y mandó a llamar a los emigres y notables así como a su vizir Yafar al-Barmaki que llegó apresuradamente y besó la tierra entre sus manos y el califa le dijo Oh Yafar averigua dónde vive un joven mercader llamado Ghanem Ben-Ashu Asalta su casa con mis guardias y tráeme a mi favorita Kuat al-Kulub y también a ese insolente mancebo para castigarle Y Yafar contestó Escucho y obedezco y salió con una compañía de guardias acompañándole el walí con sus dependientes y todos juntos no dejaron de hacer pesquisas hasta descubrir la casa de Ghanem Ben-Ashu En aquel momento Ghanem acababa de regresar del soco y estaba sentado junto a Kuat al-Kulub tendiendo delante un hermoso carnero asado y relleno de manjares y lo estaban comiendo con mucho apetito pero al oír el ruido que armaban los de fuera Kuat al-Kulub miró por la ventana y comprendió la desdicha que se cernía sobre ellos pues la casa estaba cercada por los guardias el porta alpanje los mamalik y los jefes de la tropa y vio a su cabeza al visir yafar y al walí de la ciudad y todos daban vueltas alrededor de la casa como lo negro de los ojos da vueltas alrededor de los párpados y adivinó que el califa lo había averiguado todo y que estaría celosísimo de Ghanem que desde hacía cuatro meses la tenía en su casa y al pensar estas cosas se contrajeron sus hermosas facciones palideció de terror y dijo a Ghanem oh querido mío ante todo piensa en tu salvación levántate y escapa y Ghanem contestó alma mía cómo voy a salir si está la casa cercada de enemigos pero ella le vistió con un ropón viejo y roto que le llegaba a las rodillas cogió una marmita de las de llevar carne y se la puso en la cabeza colocó en la marmita pedazos de pan y unos tazones con las sobras de la comida y le dijo sal sin ningún temor pues creerán que eres el criado del fondista nadie te hará daño y en cuanto a mí llámelas sabré arreglar pues conozco el poder que ejerzo sobre el califa entonces ganem se apresuró a salir y atravesó las filas de guardias y mamalik con la marmita en la cabeza y no le ocurrió nada malo porque le protegía el único protector que sabe guardar a los hombres bien intencionados librándoles de los peligros y de la mala suerte entonces el visir yafar echó pie a tierra entró en la casa y llegó hasta la sala llena de fardos y cederías mientras tanto kuat al kulú había tenido tiempo para hermosearse y vestirse la ropa más rica con todas sus alhajas y se había puesto un brillante como los más brillantes y había reunido en un cajón los efectos más preciosos las joyas y pedrerías y todas las cosas de valor y apenas entró yafar en la habitación se puso de pie se inclinó besó la tierra entre sus manos y dijo fin de la sección número 17 sección número 18 de el libro de las mil noches y una noche volumen 3 versión de Mardrus traducida por Vicente Blasco Ibáñez esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza continuación de la historia de Ghanem y Fetna oh mi señor he aquí que la pluma ha escrito lo que había de escribirse por orden de alá en tus manos me entrego y Jafar contestó oh mi señora el califa me ha dado orden de prender únicamente á ghanem ben ajub dime dónde está y ella dijo ghanem ben ajub después de empaquetar sus mejores mercancías marchó hace algunos días á damasco su ciudad natal para ver á su madre y á su hermana y no sé más ni puedo decirte otra cosa y este cajón que aquí ves es el mío y en él he colocado lo mejor que poseo y espero que me lo guardes bien y lo mandes transportar al palacio del emir de los creyentes y Jafar contestó escucho y obedezco y cogió el cajón y mandó á sus hombres que lo llevaran y después de haber colmado de honores á kuat al-kulú le robó que le acompañase al palacio del emir de los creyentes y todos se alejaron no sin haber saqueado antes la casa de Ghanem según había ordenado el califa cuando Jafar se presentó entre las manos de Harun al-Rashid le contó todo lo ocurrido enterándole de que Ghanem se había marchado a Damasco y que la favorita se hallaba en palacio pero el califa estaba convencido de que Ghanem había hecho con kuat al-kulú todo cuanto se puede hacer con una mujer hermosa que pertenece a otro y ni siquiera quiso ver a kuat al-kulú y mandó a Masrur que la encerrase en un cuarto oscuro vigilada por una vieja encargada de estas funciones y envió jinetes para que buscasen por todo el mundo a Ghanem también se lo encomendó al sultán de Damasco su vicario Mohammed Ben Soleiman el Seini para lo cual cogió el cálamo el tintero y un pliego de papel y escribió la carta siguiente a su señoría el sultán Mohammed Ben Soleiman el Seini vicario de Damasco de parte del emir de los creyentes Harun al-Rashid V Califa de la gloriosa descendencia de los Beni Abbas en nombre de Allah el clemente sin límites y misericordioso después de pedir noticias de tu salud que nos es querida y de rogar a Allah que te conserve largos días en la dilatación y el florecimiento sabe oh nuestro vicario que un joven mercader de tu ciudad llamado Ghanem Ben Ashub ha venido a Bagdad y ha seducido y forzado a una de mis esclavas y ha hecho con ella lo que ha hecho y ha huido de mi venganza y de mis iras y se ha refugiado en tu ciudad donde debe estar en estos momentos con su madre y su hermana te apoderarás de él y le mandarás dar 500 latigazos y luego le pasearás por todas las calles montado en un camello y delante irá un pregonero gritando este es el castigo del esclavo que roba los bienes de su señor y después me le enviarás para darle el tormento que se merece y hacer de él lo que haya de hacerse y saquearás su casa destrozándola desde los cimientos hasta la techumbre y harás desaparecer el rastro de su existencia y te apoderarás de la madre y la hermana de Ghanem y durante tres días las expondrás desnudas a la vista de todos los habitantes y luego de esto las arrojarás de la ciudad pon gran diligencia y celo en ejecutar estas órdenes un correo fue el portador de esta carta y viajó con tal celeridad que llegó a Damasco a los ocho días en vez de tardar veinte cuando menos y cuando el sultán mohammad tuvo en sus manos la carta del califa se la llevó a los labios y a la frente y luego de leerla ejecutó sin ninguna dilación las órdenes y los pregoneros anunciaron por todas partes los que quieran saquear la casa de ghanem ven á yub vayan á saquearla á su gusto inmediatamente el sultán se dirigió en persona a la casa de ghanem acompañado de los guardias llamó á la puerta y fetná hermana de ghanem salió á abrir y preguntó y preguntó quién llama y el sultán respondió yo soy entonces fetná abrió la puerta y como nunca había visto al sultán mohammad se tapó la cara con una punta del velo y corrió a avisar a su madre y la madre de ghanem estaba sentada bajo la cúpula del sepulcro que había mandado construir en recuerdo de su hijo al cual creía muerto pues desde un año que no sabía nada de él y no hacía más que llorar y apenas comía ni bebía y ordenó a su hija fetná que dejase entrar al sultán y el sultán entró en la casa llegó hasta la tumba y vio á la madre de ghanem que lloraba y le dijo vengo á buscar á ghanem pues lo reclama el califa y ella respondió desdichada de mí mi hijo ghanem fruto de mis entrañas nos abandonó hace más de un año y no sabemos lo que ha sido de él pero el sultán mohammad á pesar de su generosidad tuvo que ejecutar lo ordenado por el califa y mandó que se apoderaran de las alfombras jarrones cristalería y demás objetos preciosos y después echó abajo toda la casa y arrastraron los escombros fuera de la ciudad y aunque le repugnara mucho hacerlo mandó desnudar a la madre de ghanem y a su hermana la hermosa fetná y las expuso tres días en la ciudad prohibiendo que se las cubriera ni con una camisa sin mangas y después las expulsó de damasco así fueron tratadas la madre y la hermana de ghanem por el odio del califa en cuanto a ghanem ben ayub el motim el maslub al salir de bagdad con el corazón hecho trizas fue caminando sin comer y sin beber y al terminarse el día estaba muerto de cansancio así llegó a una aldea y entró en la mezquita cayendo extenuado sobre una esterilla apoyado contra la pared y allí permaneció sin sentido palpitándole desordenadamente el corazón y sin fuerzas para hacer un movimiento ni pedir nada los vecinos del pueblo que fueron a orar a la mezquita por la mañana lo vieron tendido y exánime y comprendiendo que tendría hambre y sed le llevaron un tarro de miel y dos panes y le obligaron a comer y beber después le dieron para que se vistiera una camisa sin mangas muy remendada y llena de piojos y le preguntaron quién eres oh forastero y de dónde vienes y ghanem abrió los ojos pero no pudo articular palabra no haciendo más que llorar y los otros estuvieron allí algún tiempo pero acabaron por irse cada cual a sus quehaceres las privaciones y el dolor hicieron que ghanem cayera enfermo y siguió echado sobre la esterilla de la mezquita durante un mes y se debilitó su cuerpo y cambió de color y le devoraban las pulgas al verle reducido a tal mísero estado los fieles de la mezquita se concertaron un día para llevarlo al hospital de bagdad que era el más próximo y fueron a buscar a un camellero y le hablaron así colocarás a este joven en tu camello lo llevarás a bagdad y lo dejarás a la puerta del hospital y seguramente el cambio de aires y los cuidados del hospital acabarán por curarle del todo y vendrás después a que te paguemos lo que se te deba por el viaje y por el camello y el camellero dijo escucho y obedezco y ayudándole los demás cogió a ghanem y la esterilla en que estaba echado y lo colocó sobre el camello sujetándole bien para que no se callese y cuando iban a marchar lloraba ghanem sus desdichas y entonces se aproximaron dos mujeres miserablemente vestidas que estaban entre la muchedumbre y al ver al enfermo exclamaron cuánto se parece a nuestro hijo ghanem pero no es posible que sea este joven reducido á su sombra y aquellas dos mujeres que estaban cubiertas de polvo y acababan de llegar al pueblo se pusieron a llorar pensando en ganem pues eran su madre y su hermana fetná que habían huido de damasco y seguían ahora su camino hacia bagdad en cuanto al camellero no tardó en montar en el burro y cogiendo al camello del ronzal se encaminó hacia bagdad y en cuanto llegó se fue al hospital bajó a ganem del camello y como era muy temprano y el hospital no estaba abierto todavía lo dejó en la escalera y se volvió al pueblo y allí permaneció ganem hasta que los vecinos salieron de sus casas y al verle echado en la esterilla y reducido al estado de sombra empezaron á hacer mil suposiciones y mientras tanto pasó uno de los jeijes entre los principales jeijes del zoco apartó la muchedumbre se acercó al enfermo y dijo por alah si este joven entra en el hospital lo veo perdido por falta de cuidados lo voy á llevar á mi casa y alah me premiará en su jardín de las delicias mandó pues á sus esclavos que cogieran al joven y los llevasen á su casa y él los acompañó y apenas llegaron le preparó una buena cama con magníficos colchones y una almohada muy limpia y luego llamó á su esposa y le dijo he aquí un huésped que nos envía á alah lo vas á asistir con mucho cuidado y ella respondió le pondré sobre mi cabeza y mis ojos y se arremangó mandó calentar agua en el caldero grande le lavó los pies las manos y todo el cuerpo le vistió con ropas de su esposo le llevó un vaso de sorbete y le roció la cara con agua de rosas entonces ganen empezó a respirar mejor y a recuperar las fuerzas poco a poco y con las fuerzas le acudió el recuerdo de su pasado y de su amiga kuat al kulú esto en cuanto á ganem ben ayú el motim el maslub en cuanto á kuat al kulú el califa se encolerizó tanto contra ella en este momento de su narración shahrazad shahrazad vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato pero cuando llegó la cuadragésimo segunda noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que cuando el califa se encolerizó tanto contra kuat al kulú y la mandó encerrar en un cuarto oscuro bajo la vigilancia de una vieja la favorita permaneció allí ochenta días sin comunicarse con nadie y el califa la había olvidado por completo cuando un día entre los días al pasar cerca de donde estaba kuat al kulú le oyó cantar tristemente algunos versos y oyó también que decía lo siguiente qué alma tan hermosa la tuya oh ganem ben ayú y qué corazón tan generoso fuiste noble para aquel que te oprimió respetaste la mujer de aquel que había de arrebatar las mujeres de tu casa salvaste de lo probio a la mujer de aquel que derramó la vergüenza sobre los tuyos y sobre ti pero ya llegará el día en que tú y el califa os veáis ante el único juez el único justo y saldrás victorioso de tu opresor con la ayuda de alá y con los ángeles por testigos al oír el califa estas palabras comprendió lo que significaban estas quejas sobre todo cuando nadie podía oírlas y se convenció de cuán injusto había sido con ella y con ganem se apresuró pues a volver a palacio y encargó al jefe de los eunucos que fuese a buscar a kuat al kulú y kuat al kulub se presentó entre sus manos y permaneció con la cabeza inclinada arrasados los ojos en lágrimas y el corazón muy triste y el califa dijo fin de la sección número dieciocho sección número diecinueve de el libro de las mil noches y una noche volumen tres versión de mardrus traducido por vicente blasco y bañez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de ganem y fetnah conclusión y el califa dijo oh kuat al kulú he oído que te dolías de mi injusticia has afirmado que obré mal con quien obró bien conmigo quién ha respetado á mis mujeres mientras que yo deshonraba á las suyas y kuat al kulú contestó es ganem ben ashú el motim el maslub te juro oh mi señor por tus mercedes y tus beneficios que nunca intentó forzarme ganem ni cometió conmigo nada que merezca censura no hallarías en él ni el impudor ni la brutalidad y convencido el califa disipadas todas sus sospechas dijo qué desventura la de este error oh kuat al kulú verdaderamente no hay sabiduría ni poder más que en alá el altísimo y el omnisciente pídeme lo que quieras y satisfaré todos tus deseos y kuat al kulú dijo oh emir de los creyentes si me lo permites te pediré á ganem ben ayub y el califa á pesar de todo el amor que aún le inspiraba su favorita le dijo así se hará si alá lo quiere te lo prometo con toda la generosidad de un corazón que nunca se vuelve atrás de lo que ha ofrecido será colmado de honores y kuat al kulú prosiguió oh emir de los creyentes te pido que cuando vuelva ganem le hagas don de mi persona para ser su esposa y el califa dijo cuando vuelva ganem te concederé lo que pides y serás su esposa y propiedad suya y contestó kuat al kulú oh emir de los creyentes nadie sabe lo que ha sido de ganem pues el mismo sultán de damasco te ha dicho que ignoraba su paradero concédeme que lo pueda buscar yo con la esperanza de que alá me permitirá encontrarle y el califa dijo te autorizo para que hagas lo que te parezca y kuat al kulú con el pecho dilatado de alegría y regocijado el corazón se apresuró á salir de palacio habiéndose provisto de mil dinares de oro y recorrió aquel primer día toda la ciudad visitando a los jeites de los barrios y a los jefes de las calles pero les interrogó sin conseguir ningún resultado el segundo día fue al soco de los mercaderes y recorrió las tiendas y fue a ver al jeite a quien entregó una gran cantidad de dinero para que los repartiese entre los forasteros pobres y el jeite le dijo oh mi señora precisamente tengo recogido en mi casa a un joven forastero y enfermo cuyo nombre ignoro pero debe ser hijo de algún mercader muy rico y de noble prosapia porque aunque está como una sombra es un joven de hermoso rostro dotado de todas las cualidades y de todas las perfecciones indudablemente debe estar en tal situación por grandes deudas ó por algún amor desgraciado al oirlo kuat al kulú sintió que el corazón le palpitaba violentamente y que las entrañas se le estremecían y dijo al jeite oh jeite ya que no puedes abandonar el soco haz que alguien me acompañe á tu casa y el jeite dijo sobre mi cabeza y sobre mis ojos y llamó a un niño y le dijo oh felfel lleva a esta señora á casa y felfel echó á andar delante de kuat al kulú y la llevó á casa del jeite donde estaba el forastero enfermo cuando kuat al kulú entró en la casa saludó a la esposa del jeite y la esposa del jeite la conoció pues conocía a todas las damas nobles de bagdad a quienes solía visitar y se levantó y besó la tierra entre sus manos entonces kuat al kulú después de los saludos le dijo buena madre puedes decirme dónde se encuentra el joven forastero que habéis recogido en vuestra casa y la esposa del jeite se echó a llorar y señaló una cama que allí había y dijo ahí le tienes debe ser un hombre de noble estirpe según indica su aspecto pero kuat al kulú ya estaba junto al forastero y le miró con atención y vio un mancebo débil y enflajecido semejante á una sombra y no se le figuró ni por un instante que fuese ganem pero de todos modos le inspiró una gran compasión y se echó a llorar y dijo oh qué desgraciados son los forasteros aunque sean emires en su tierra y entregó mil dinares de oro a la mujer del jeite encargándole que no escatimase nada para cuidar del enfermo enseguida con sus propias manos le dio los medicamentos y cuando hubo pasado más de una hora a su cabecera deseó la paz a la esposa del jeite montó de nuevo en su mula y regresó á palacio y todos los días iba á distintos zocos en continuas investigaciones hasta que un día la fué á buscar el jeite y le dijo oh mi señora como me has encargado que te presente todos los extranjeros de paso por bagdad vengo á poner en tus manos generosas á dos mujeres casada la una y soltera la otra y ambas son de categoría pues así lo dan á entender su cara y su continente pero van muy mal vestidas y cada una lleva una alforja á cuestas como los mendigos sus ojos están llenos de lágrimas y he aquí que te las traigo porque sólo tú oh soberana de los beneficios sabrás consolarlas y fortalecerlas evitándoles el oprobio de las preguntas impertinentes pues no deben ser sometidas á tales indiscreciones y espero que gracias al bien que les hagamos alah nos reservará un puesto en el jardín de las delicias el día de la recompensa cuat al culú contestó por alá que me inspiras un ardiente deseo de verlas dónde están entonces el jeite salió a buscarlas y las puso en presencia de cuat al culú al ver la hermosura de petna y la nobleza que se adornaba en su madre y ambas cubiertas de harapos cuat al culú se puso á llorar y dijo por alah son mujeres de noble cuna veo en su rostro que han nacido entre honores y riqueza y el jeite exclamó verdad dices oh mi señora la desgracia debe de haber caído sobre su casa les habrá perseguido la tiranía arrebatándoles sus bienes ayudémoslas para merecer las gracias de alah el misericordioso y la madre y la hija prorrumpieron en llanto y se acordaron de ganem ben ayú y al verlas llorar cuat al culú lloró con ellas y entonces la madre de ganem dijo oh mi señora llena de generosidad plegue á alah que podamos encontrar á quien buscamos con el corazón dolorido el que buscamos es el hijo de nuestras entrañas la llama de nuestro corazón a nuestro hijo ganem ben ayú el motim el maslú al oír este nombre lanzó un gran grito cuat al culú pues acababa de comprender que tenía delante á la madre y á la hermana de ganem y cayó sin sentido cuando volvió en sí se echó llorando en sus brazos y les dijo tened esperanza en alah y en mí oh mis hermanas pues este día será el primero de vuestra dicha y el último de vuestras desventuras salid de vuestra aflicción en este momento de su narración schahrazad vio aparecer la mañana y se cayó discretamente pero cuando llegó la cuadragésimo tercer noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que después que kuat al culú dijo á la madre y á la hermana de ganem salid de vuestra aflicción se dirigió al jeique le dio mil dinares de oro y le dijo oh jeique ahora irás con ellas a tu casa y dirás a tu esposa que las lleve al jamán y les dé hermosos trajes y las trate con toda consideración sin escatimar nada para su bienestar al día siguiente kuat al culú fue a casa del jeique a cerciorarse por sí misma de que todo se había ejecutado según sus instrucciones y apenas hubo entrado salió a su encuentro la esposa del jeique y le besó las manos y le dio las gracias por su generosidad después llamó a la madre y a la hermana de ganem que habían ido al jamán y habían salido de él completamente transformadas con los rostros radiantes de hermosura y nobleza y kuat al culú estuvo hablando con ellas durante una hora y después pidió á la mujer del jeique noticias del enfermo y la esposa del jeique respondió sigue en el mismo estado entonces dijo kuat al culú vamos todas a verle y a tratar de animarle y acompañada de las dos mujeres que aún no lo habían visto entró en la sala donde estaba el enfermo y todas le miraron con ternura y lástima y se sentaron en torno de él pero durante la conversación se pronunció el nombre de kuat al culú y apenas lo oyó el joven se le coloreó el rostro y le pareció que recobraba el alma levantó la cabeza con los ojos llenos de vida y exclamó dónde estás oh kuat al culú y cuando kuat oyó que la llamaban por su nombre conoció la voz de ganem é inclinándose hacia él le dijo eres tú querido mío y él contestó sí soy ganem y al oírlo la joven cayó desmayada y la madre y la hermana de ganem dieron un grito y cayeron desmayadas también al cabo de un rato acabaron por volver en sí y se arrojaron en brazos de ganem y sólo se oyeron besos llantos y exclamaciones de alegría y kuat al culú dijo gloria a alá por haber permitido que nos reunamos todos y les contó cuanto le había pasado y añadió el califa además de protegerte te regala mi persona estas palabras llevaron al límite de la felicidad a ganem que no cesaba de besar las manos de kuat al culú mientras ella le besaba los ojos y kuat les dijo aguardadme y marchó a palacio abrió el cajón donde tenía sus cosas sacó de él muchos dinares y se fue al soco para entregárselos al jeige encargándole que comprase cuatro trajes completos para cada uno y veinte pañuelos y diez cinturones y volvió a la casa y los llevó a todos al jamam y les preparó pollos carne asada y buen vino y durante tres días les dio de comer y beber en su presencia y notaron que recuperaron la vida y les volvía el alma al cuerpo los llevó otra vez al jamam les hizo mudarse de ropa y los dejó en casa del jeique entonces se presentó al califa se inclinó hasta el suelo y le enteró del regreso de ganem así como el de su madre y su hermana y el califa llamó a guiafar y le dijo ve en busca de ganem ben ayub y guiafar marchó a casa del jeique pero ya le había precedido kuat al culú que dijo a ganem oh querido mío va a llegar yafar para llevarte a presencia del califa ahora hay que demostrar la elocuencia de tu lenguaje la firmeza de tu corazón y la pureza de tus palabras después le vistió con el mejor de los trajes que habían comprado en el soco le dio muchos dinares y le dijo no dejes de tirar puñados de oro al llegar a palacio cuando pases por entre las filas de los eunucos y servidores y cuando llegó yafar montado en su mula ganem se apresuró a salir a su encuentro le deseó la paz y besó la tierra entre sus manos y ya era otra vez el gallardo mozo de otros tiempos de rostro glorioso y atractivo continente entonces yafar le rogó que lo acompañase y lo presentó al califa y ganem vio al emir de los creyentes rodeado de sus vicires chambelanes vicarios y jefes de sus ejércitos y ganem se detuvo ante el califa miró un momento al suelo levantó enseguida la frente e improvisó estas estrofas oh rey del tiempo una mirada bondadosa se ha dirigido a la tierra y la ha fecundado nosotros somos los hijos de su fecundidad feliz en tu reinado de gloria los sultanes y los emires se te prosternan arrastrando las barbas por el polvo y como homenaje a tu grandeza te ofrecen sus coronas de pedrería la tierra no es bastante vasta ni el planeta bastante ancho para la formidable masa de tus ejércitos oh rey del tiempo clava tus tiendas en las tierras planetarias del espacio que gira y que las estrellas dóciles y los astros numerosos se sumen a tu triunfo y acompañen a tu séquito que el día de tu justicia ilumine al mundo que acabe con las pechorías de los malhechores y recompense las acciones puras de tus fieles el califa quedó encantado con la elocuencia y hermosura de los versos su buen ritmo y la pureza de su lenguaje en este momento de su narración shahrazad vio que aparecía la mañana y discreta como siempre interrumpió su relato pero cuando llegó la cuadragésimo cuarta noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que el califa harún al rajib encantado por la elocuencia de ganem le hizo acercarse á su trono y ganem se acercó al trono y el califa le dijo refiéreme toda tu historia sin ocultarme nada de la verdad entonces ganem se sentó y contó al califa toda su historia desde el principio hasta el fin pero nada se adelantaría con repetirla y el califa quedó completamente convencido de la inocencia de ganem y de la pureza de sus intenciones sobre todo al saber cómo había respetado las palabras bordadas en el calzón de la favorita y le dijo te ruego que libres á mi conciencia de la injusticia cometida contigo y ganem le contestó estás libre de ella oh emir de los creyentes pues cuanto pertenece al esclavo es propiedad del señor y el califa complacidísimo elevó á ganem á los más altos cargos del reino le dió un palacio y muchas riquezas y muchos esclavos ganem se apresuró a instalar en su nuevo palacio a su madre y a su hermana fetna y a su amiga kuat al kulú y el califa al saber que ganem tenía una hermana maravillosa y virgen todavía se la pidió a ganem y ganem contestó es tu servidora y yo soy tu esclavo entonces el califa le expresó su agradecimiento y le dio cien mil dinares de oro y después llamó al kadí y a los testigos para redactar su contrato con fetna y el mismo día y a la misma hora entraron el califa y ganem entraron el califa y ganem en los aposentos de sus respectivas mujeres y fetna fue para el califa y kuat al kulú para ganem ben ajud el motim el maslub el califa al despertarse por la mañana se halló tan satisfecho de la noche que acababa de pasar en brazos de la virgen fetna que mandó llamar a los escribas de mejor letra para que escribiesen la historia de ganem desde el principio hasta el fin y la encerró en el armario de los papeles a fin de que pudiera servir de lección a las generaciones futuras y fuera asombro y delicia de los sabios que se dedicasen a leerla con respeto y a admirar la obra de aquel que creó el día y la noche pero no creas oh rey de los siglos prosiguió schahrazad dirigiéndose al rey que esta historia sea más agradable ni más sorprendente que la historia guerrera y heroica de omar al neman y sus hijos sharcan y el macan y el rey shariar dijo ciertamente puedes contar esa historia que no conozco fin de la historia de ganem y petna fin de las mil noches y una noche volumen 3 versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez grabada para librivox por víctor villarraza y y y y y y y